hola baby buenas hola hermanito como esta mi reina haganme un favor este háganme un favor este necesito por acá una pizzería que queda por acá cerca si mi amor necesito comprar 50 pizzas pero las grandes mamonudas como me gustan si ando perdido y yo no soy de aquí ya me entiendo mi amor mira sigues allá arriba y a los cuadras hay una pizzería bien buena si subiendo la lomita esa donde hay en el carro si si mi amor y es muy lejos si ni tanto si ah que bueno pero es que hay cien de edad económico si a todos los precios hola mira estoy por acá arriba me mataste a subir por acá mira entonces mira y vives por acá cerca manita si si vivo vivo por aquí si ah haciendo mi rutina diaria haces tu rutina todos los días diarias si ah ok pues si no como yo no soy de acá y yo acá voy de llegar ya entonces necesito llevar eso para madanguella va a ser un cumpleaños entonces necesito llevar llevar las 50 pizzas para ver si la 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 reparto a los niños ya me entienden entonces pues si hijo mío por aquí sube y a los cuadras hay una pizzería ajá si pero son son buenísimas las pizzas ahí si demasiado demasiado tu las has probado si si ah ok pero pero que este tu vien por acá muy cerca o vien muy lejos perdón que te vuelva a preguntar si si y la otra hermanita tu no estas con otra hermanita tu no andas con otra hermanita o andas tu sola no yo sola en mi hábito siempre si ah ok pues si y soltera casada viuda soltera solterita si ah ok que bien pero ajá pues si entonces necesito y por ahí y este barrio por acá es muy peligroso no no nada hijo ah yo le puedo decir y asegurar que nada si nada pero tu llevas bastante tiempo viviendo por acá si hijo llevo 7 años si si que voy a llamar al hermano mío para que venga entonces a buscar las pizzas ah bueno entonces para ver entonces si si para ayudarles es que necesito que alguien que me acompañe entonces si porque mi hermano si no viene ahora mi hermano entonces quien me va a acompañar a llevar para eso no hay ningún problema ah y mira y este y entonces este que te iba a decir o va se me olvido lo que te iba a decir pues si este que cuando es que cuando veo una hermana así me pongo nervioso no se me pongo temblete así no se ah si la energía jajaja y tu donde esta que esa energía no se sabe que esto es un don que le dan bueno si quiere me acompaña vamos a lo hermanito bye y y y y y y y y y